Imagino que habréis visto el anterior test en el cual hemos flipado todos Y he convencido ya a Abel para que se compre un bonito X80 y ya sea el test definitivo Porque es que vamos, ya más ya no se va a hacer con este coche A mi tampoco macho, así que vamos a ver Vamos a ver, vamos a hacerlo X80 vs Paria Joder, se me ha dado el nombre en la cabeza Y vamos a ver que es capaz de hacer el Paria contra el X80 Hombre, el X80 a priori siempre ha sido el coche por excelencia En cuanto a aceleración rápida y demás No a velocidad punta muy larga distancia Que ya sé que me lo vais a decir en los comentarios Pero sí que a una, vamos, en una situación más o menos real del juego Pues era el más rápido Exactamente Así que venga, vamos a ver Vamos a ver si tu querido X80 que a Abel siempre es en plan No, mi poderoso Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si le planta un par de cojones este coche al tuyo A ver, me posiciono Estoy listo A la de tres Una, dos y tres Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, corre bonito Es que ya te ve Por favor ¡Jo, jo, jo! ¡No me lo creo! ¡Mira! No le vas a pasar ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no le pasas! ¡Jo, jo, jo, jo! Veis que hasta luego O sea, Rostar, ¿qué cojones habéis hecho con este puto deportivo? Le gana el X80 ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos, ya, ya, ya No hay que probar más O sea, ya con esto Yo creo que ya Ya ha quedado claro El único El único El único El único El único Que en muy larga Muy larga Muy larga distancia Podría ganarle Es el Pfister A este Sí Pero bueno También habría que verla muy larga Muy larga Muy larga de este ¿Sabes? Que es que Igual sorprende Pero Ya es que ya no voy a probar Es que ya con este Ya me es suficiente Para saber que es una puta pasada Sí, sí, sí Es una locura Hostia, puta Al X80 O sea, un puto Ferrari Prototipo Sí Pues nada A ver Derrapando Derrapando Estoy alucinando Una A ver, derrapo Una Dos Y tres Vale, derrapando Sale peor, evidentemente Yo sale mil veces mejor Pero nada Ya te estoy empezando a pillar Mira Estoy flipando Chaval Te lo vas a comprar, eh Me cago en todo lo cagable Hostia, puta El paria, chaval Te voy a dar ventajilla Venga Para no humillar al X80 Tanto Vale Tú ahí en los farolillos Y yo aquí Aquí no sé si me he pasado Dándote ventaja Por tanto no te saco No Ahí no me pillas Aquí no te pillo No me vas a pillar ahí Puede ser Puede ser que no Pero por lo menos Acercarme me voy a acercar Sin derrapar ¿Vale? Vale Cuando quieras A la de tres Una Dos Y tres Vamos Vamos Si te pillo aquí Ya es que me desculpo Es imposible Es imposible Te saco demasiado Si ponte detrás Lo que quieras Espero que no Uy No te da No te da Uy Sigue, 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 sigue Corre Mira Me faltan metros Me faltan metritos Pero escucha Es casi nada O sea En distancia Dices tal Pero en tiempo No es nada O sea La madre que lo pareo Que puta exageración De coche Por favor O sea Ante todos Postrémonos Ante este coche Quita Tú envidioso Fuera Te ha quitado el puesto Ya no molas Hijo de puta Antes molabas Ya no molas Que perra Ya no molas Si no Como que con esas Uy 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 Que hijo de puta Lo ha esquivado Que perra Esquiva este Eh Pero que te he disparado En toda la cara ¿Sabes? Hijo de puta Que suerte acabas de tener Que suerte acabas de tener Si lo he visto O sea Yo estoy flipando No sé vosotros Pero que le ha ganado Un puto X80 O sea Yo ya lo he visto O sea La próxima es que Un deportivo clásico También le va a ganar El X80 Y a todos No tengo ni idea tío Me parece demasiado Lo que han hecho A ver Que a mi me mola Pero se han venido arriba Han dicho esto Es que eso debería ser Un super No un deportivo No sé O ya un super deportivo Eso también molesta Se les ha ido Mucho 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 La cabeza Pero bueno A ver Si si no no Pero está guay De todas formas Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero Que los que no lo supierais Hayáis flipado Como hemos flipado nosotros Porque es que O sea Sin palabras Y nada Que like favoritos para más Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo muy muy grande Y adiós Adiós